Ahora si te estoy de vera y yo se como tu eres No te metas, no te metas Ahora si que estoy de vera, estoy que me desbarato Tu eres medio mente tato, pero yo como candela Como juegues conmigo y yo como candela Como juegues conmigo que yo soy camarada Como juegues conmigo y yo como candela Yo nací en el paraíso y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar, al mismo Dios si es preciso Hago décimas improviso, al que es necio y al que sabe Para mí no hay lance grave Yo le he hecho guerra cualquiera Y si se me vuelve un fiera Cierro y me llevo la llave y yo como candela No juegues conmigo que yo como candela No juegues conmigo que yo soy camarada Buena Javier La perla de crotona Y tu cola No juegues conmigo que yo como candela 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 De Cuba, bella señora, escuchen bien, vengo yo, y yo traigo para ustedes, mi sabroso y rico soy, en New York todo lo sabe, yo soy internacional, yo lo afirmo donde quiera, cuando me pongo a cantar, escucha a alguien que lo diga, un grito a mi la entidad. Gracias.